Wendy Guevara reaparece con Marlon Colmenares y darán importante anuncio y desatan la polémica Wendy está viviendo un buen momento tras coronarse como la ganadora de la casa de los famosos México y los proyectos profesionales que ya la esperan se siguen acumulando a la lista Wendy no solo ha parado de programa en programa también se ha dado tiempo para divertirse como la noche de antir cuando asistió a la fiesta que organizó Galilea y en la que se la pasó muy bien junto a sus amigos como Nicola Porchela esta parejita ha encantado en redes sociales donde son conocidos como buen cola los momentos buen cola justo mantienen felices a los fans que esta mañana quedaron desencantados por una noticia que tiene que ver con Marlon Colmenares amigo de Wendy dice la pipo hola pipo recibió mil mensajes estaba desaparecido que mil cosas y ya desapareció en las redes pues estaba dando un descanso en las redes sociales que a veces te colapsan un poco pero son la 1 de la mañana casi 2 de la mañana pasamos todo el día en la calle ando con las chiquis hola saludos ha sido un día súper cansado pero muy feliz porque hay mucho mucho amor de la gente y pues bueno vamos saliendo de un programa de Pinky Promise y mañana a 3 nos vamos a Televisa bien tempranito manas mañana hago video en YouTube pues estamos en la calle estamos súper cansados vamos a la casa a dormir mañana te voy a acompañarle para que tengan tu día bien cansado para ver hoy sí y Marce este también nos acompañó dijo él pero pues ellos ya se fueron a dormir y el día nos vamos a dormir a casa de Marlon pues volví a ir para bueno mi pueblo aquí estamos con las chiquis le voy a decir algo importante también hasta que esto nos acabo voy a hacer otra historia bueno y ya mañana haré una historia muy importante porque se acuerdan que les dije algo muy importante que muchas cosas iban a cambiar y por fin iba a hablar después de cuatro años pues mañana les digo les informamos porque la chiquis iba a ser parte de esto y les diré a qué hora y en qué momento haremos un videíto por ahí hablando muchas cosas importantes pero bueno nos reportaremos hermano descansen buenas noches y Dios los bendiga Buenita noche duerman rico pese al cariño que Wendy le tiene a Marlon muchos de sus fans le han recomendado alejarse de él según el fandom de Wendy Marlon solo está con ella por interés y el contenido en el que aparecen juntos él no muestra su mejor actitud hacia ella familia y amigas de Wendy no han hablado cosas positivas de Marlon por el contrario su hermana comentó con la presencia que colmenares no estuvo esperando a Wendy cuando salió del reality y tampoco le llevó una porra cuando se sabe lo importante que él es para ella algunos fans aseguran que él solo siente interés económico por Wendy no 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 no